¿Y usted, Linares, qué la trae de nuevo por acá, por el barrio? Estoy haciendo averiguaciones por las amenazas que le hicieron al padre Lorenzo. Ah, yo estuve. Yo vi la pintada fresca, pero no vi nada sospechoso, no vi a nadie. Eso está relacionado con los narcos que residen acá en el barrio, por eso quiero seguir investigando. Me parece bien porque a veces estamos solos. Es el dejanos de este esto. Y si acá en Laguna nunca se sabe lo que puede pasar. Ya no, se los garantizo. Che, Gina, voy a buscar las tapas de empanada para mañana. Bueno. Nos vemos. Dale. Buenas. ¿Ya te vas? Nunca te engancho laburando vos. A ver si no te voy laburando. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, querido? Hola, Diego. ¿Todo bien? ¿Tienes vos? Hola. Che, te olvidaste. ¿Se dieron un beso? ¿Se besaron? Sí. ¿Y qué pasó? Perdón, ¿puedo pasar? Oye, es que acá hay que avisar todo porque si no se quedan, se ofenden. Hago un anuncio oficial. Estamos saliendo. Ajá. ¿Y desde cuándo? Desde anoche. No mires así, fuimos al cine. Ay, no. Ya te vi la cara. No, no, me alegro, me alegro por vos. De verdad, te merecés toda la felicidad. Bueno, por usted también, Lina. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. De verdad, hace muy linda pareja. Muy. Me gusta. Aparte se te ve bien, un semblante. ¿Viste? ¿No? No, 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 no. Me están cargando, me cargando más. No, no, no. ¿O me sonroja? No, no, no. ¿También me mirás así? Basta, van a hacer sonrojar. Se me pone roja. No me combina con la camisa. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Mañana? ¿Por qué mañana? Nada. Nada, no. Eh, Linares, ¿usted necesita algo más? No. Solo que estén atentos. Si ven algo, alguna sospecha, me avisen. Listo. ¿Quieren brindar por la nueva pareja o brindamos? Sí. Yo estoy de servicio, así que paso. No, pero... Ya te cobro, ya te cobro. Bueno, ya te cobro. Vamos a brindar. Ay, no hay más datos. Tomá, ahorita.